Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Pienso que sí me escuchan, ¿no? Ya están grabando. Echarále la asistencia, por favor, en el aula virtual para esta parte de acá, ¿no? Virtual, ya. Química orgánica 2, sí, ustedes. Asistencia de química orgánica 2, sí. Y aquí, eso, ya van poniendo presente, perfecto. Y aquí vamos a poner revisión, revisión práctica de extracción de colorantes naturales. Y preparación de preguntas para la masterclass. Para la masterclass de Fernando Barín. Excelente. Ya lo tenemos. Bien, entonces, continuemos chicos con las preguntas. A ver, ya tengo hasta ahorita, tengo, según mi lista, preguntas de Carla Zambonino, Richard Anderson Ducci, Melisa Antonella, Anderson Ger y Dennis Dayana Maldonado. ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita mañana? Vean chicos, no se queden con las dudas. Un antiguo profesor decía, cinco minutos de no preguntar, toda la vida ignorancia. Les voy viendo, hasta tanto veamos cómo les quedó. Me escribía la presidenta del curso de orgánica, que tenían problemas, que no estaban puestos bien los criterios de evaluación. Ya les voy a corregir esto. Me preguntaba, profe, en el cuestionario, la pregunta tercera, ¿hay cálculos con respecto a la práctica? ¿Y que como no hicimos cálculos, hacemos los cálculos? Pues no, la respuesta es no. ¿De acuerdo? Pesa que, incluso les pedí que pesen los colorantes, estoy consciente de que no todos pueden tener, como es esto, en balance en la casa, ¿no es cierto? Entonces, por eso les dije, no te aclame eso de los cálculos, pues ténganlo ahí. Y ya voy a actualizar los criterios de evaluación en función de lo que, de lo que, en, ¿qué pasó aquí? Ya, en función de lo que me decían. Bien, entonces, ¿con qué hashtags les pedí que publiquen sus cosas? Ciencia FIQ era, me parece, ¿no? Ciencia FIQ. FIQ. Busquemos a este hashtag, aquí en el Twitter. Los más recientes. Veamos aquí. Aquí debería estar el que me, me, reportando FIQ. FIQ reportando. Ah, mira. Este es el video. ¿De cuánto es este? Desde 14 horas. Ay, qué pleno. A ver, veamos esto. Si pusieron música sin copyright, ¿no? Cerramos el envase. Ah, está la decoración de los pétalos. Hacemos un embudo casero. Procedemos a filtrar. Mira, qué bonito está. Ah, no me decía el papá. Oh, qué bien. Ponemos la mezcla. Ya. Ahí caen los pétalitos de rosas. Para el proceso de evaporación. Y pusieron ahí un ícono de olla caliente. Ya. Ah, dejamos aquí la solución al sol. Bien. Mucho, mucho, muy. Ya. Ya, sí. Ya, ahí están haciendo ahí las pruebas de color. Qué simpático. Ya. Luna y Túnez. Bien, entonces, a este primer video, le voy a dar el respectivo me gusta y el RT. Este es el único video. Uy, no puede ser. Este era el que usted me envió, Melissa Antonella. No, Doc. A ver, entonces, hay que buscarle, pues, al Twitter. Sí, que ya la mayoría de videos están subidos, la verdad. Sí, están subidos. Pero, ¿qué hashtag pusieron? Porque yo no les encuentro. Este tiene 145 corazoncitos, fíjate. Y reportando el Facebook, ¿este de qué es? ¿Está a cuentes de ustedes? Creo que es de Grupo 5. Ya, ya, perfecto. Me parece genial. Ya les vamos a dar RT. Vamos a poner, ahí ya tienen 145 me gustas, fíjense. No estarán poniendo en las redes. Dale RT porque así me dan nota. No estarán poniendo eso, por Dios. Vale. Ya han puesto. Ya está bien. La verdad es que son libres de poner lo que ustedes quieran. Listo, entonces, ahí les voy a dar el RT a mis pocos seguidores. Voy a poner un me gusta, y mando un RT. Ay, no. Pero, retuitear. Eso, citar tuit. Perfecto. Y aquí pongo, trabajando desde casa, los estudiantes de Química Orgánica. Y voy a poner el hashtag Química Orgánica 2. De Química Orgánica 2. De, le voy a robar a la facultad. FIQC. ¿No es cierto? Muestran su práctica de extracción de colorantes naturales. Y voy a poner el hashtag Ciencia FIQ. ¿Qué más quedamos? Yo divulgo FIQ, exactamente. Yo divulgo FIQ. Bien. Soy central. ¿A quién? Me falta la universidad. Trabajando desde casa, los estudiantes de Química Orgánica 2. De FIQC. De la central. Eso, me falta la central. La robamos de la universidad. ¿Por qué no la robaron a la universidad, chicos? Eso. La central es C. Que muestran su práctica de extracción de colorantes naturales. Y les voy a copiar estos hashtags que me gustaron que están poniendo ustedes. Chévere. Control copiar. Control pegar. Y mando mi, y mando mi tweet. Trick. Se fue. Esto es Grupo 5. A ver, déjame ir haciendo una listita de los grupos que voy viendo en Twitter. Estoy haciendo esta revisión ahora. Pongamos aquí Twitter. G5, ¿verdad? Listo. A ver. Ya. Destacado. Cobblaciones, no sé, son del 5 de enero. Esto es 20 de septiembre, ¿no? ¿Qué? A ver, otro grupo, el grupo 1, ¿hizo video, sí o no? ¿Qué hashtag puso en su Twitter? Grupo 2, ¿hicieron video, sí o no? Grupo 3. Sí, hicimos video, Inge. A ver. Vamos a hacer una suma ahí. Ya, bueno, a ver, no importa qué, qué, qué hashtag pusiste. O sea, pusimos todos esos, pero no sé por qué no aparece la publicación. Igual hay más videos con los mismos hashtags, pero no, no son. No sé si le pasamos por aquí el link y ahí puede ver. A ver, ponle un link, por favor, ponle un link del, 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 del tweet aquí en la, en la página. Y ya hago yo el RT a mis seguidores. Por el chat, por le ponle un, un RT. O ponme el link del tweet y ya debería salir aquí. Así cada grupo que me lo vaya poniendo, ¿no? Siento que no sé de aquí más recientes, los destacados. Veamos si salen destacados. No. Sí. Ahí está. A eso de Teams le puse igual el link del grupo 8 que también hicimos un video. Voy, voy, voy a ver, ahí voy, ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy. Vamos a ver. Este. Grupo 8 de FIQ. Extracción de colorantes naturales. A ver, vamos a ir del video. Qué chévere, veamos cómo le salió. Veamos cómo le salió. Dejar macerar por cinco días, ya, filtrar. ¿Alguien hizo TikTok de esto? Yo sí, Inge, pero ese no fue, no salió escogido para, para publicar en Twitter. Colocamos porciones ya. Se deja macerar alcohol y agua, ¿correcto? Era de que tuiteen desde sus cuentas personales, muchachos. Pero bueno, ya estuvo. Ya estuvo esto. Mira, tinte de agua. Porque sí, desde la cuenta personal ya puedo saber el nombre de la persona del grupo. Después de todo que esté preguntando, ¿quién es el grupo 8? Y bueno, no pasa nada. Día 4, mira qué bien. Antocianina de las Rosas, ya. Corta las rositas. Reactor casero. Ah, mira qué liceo más chévere esta. El alcohol ahí, qué bien. El reactor Gerber, fíjate. Chévere. Filtrar cuando las rosas pierdan su color. Ah, mira, esa filtración, qué simpática les ha salido. Y el teñido ahí de las fibras. Chévere. Ay, la prueba del color. Achote también. Vixina. Frasco de vidrio. Ahí estamos, vale. Aceitico. Deja reposar por varios días. Después de dar, ya. Se persigue a filtrar. Oh, mira qué bien. Chévere. Les ha salido pleno. Ya, a ver. Vamos a dar el RT respectivo a este. Me gusta. Y le pongo citar tweet. Ya. Entonces, como otra experiencia, experiencia en la extracción de colorantes naturales desde casa. Colorantes naturales desde casa. Estudiantes de la FIQ-UCE. Y cruce de la central. De la central escena, ¿cierto? Aprendiendo día a día. Aprendiendo. Aprendiendo de procesos. O sea, no es tan fácil redactar un tweet. Y me voy a copiar los hashtag que han puesto ustedes. ¡Yam! No sé de que esto se vaya haciendo. Ay, ¿qué hice? Soy central. Ay, pero borré uno. ¿Cuál fue el que borré? Ciencia FIQ. Ciencia FIQ. Eso. L. ¿Por qué se me borra? Bueno. Ciencia FIQ. Listo. Se fue. Se fue en el RT. Listo. Correcto. Correcto. A ver, este es el grupo 8. Voy a poner aquí en mi lista G8. Listo. Ya, vamos a revisar otro trabajo. En orden de lo que me fueron enviando, ¿no? Grupo 8. Grupo 3. Vamos a ver el grupo 3. Explica. Extracción de la antocianina del amor. A ver, vamos de ahí. ¿Qué son las antocianinas? Ah, pero voy a abrir una voz que está hablando. ¿Qué son las antocianinas? El procedimiento es el siguiente. Primero picamos las moras en trozos montantinos. De preferencia de 6 a 7 mil. Ahora introducimos la antocianina de un pequeño rasco de híbrido. Ahora tenemos con el alcohol, asegurando que las porciones tienen un 10 de las moras y dos 10 de las moras. Lo sacamos bien y dejamos recosar 5 días. Esto hará que se separe todo el colorante de las moras y se mezclen con el alcohol. Después de este tiempo abrimos el frasco y entramos con la ayuda de un patertito, todo el líquido en un plato. Vemos que ya se quedó un color rojizo y el residuo se quedó sin color. Un color un poco de lo que se quedó. Para notar que ya hemos separado todo el líquido, lo dejamos en un solo tránsito. Tiene su tránsito un poco el peso. Teniendo en cuenta que no se seque demasiado porque podría ganar el primer. No se quedan así. Luego luchamos con papel absorbente de cocina tratando los crímenes de toda la sustitución y el mismo. Para poder observar las teorías de color, nos daremos a colocar el pármago de los tránsitos por un pelo a 5 días. Segundo, el tema también que se puede observar después de este tiempo es que el color pasó su necesidad con el que estaba excelente. El segundo cambio es que las maestras que se acentaron en el papel se escondieron. Con esto vamos a concluir la experimentación. Muchos gracias por su atención. Esperamos que le den un favorito. ¡Qué chévere! Bien, pues tengan su me gusta, chicos. Bien, me gusta. Y RT, citar el tuit. Dice, más cienciales de casa. Esenciales de casa química orgánica 2. de la FIQC, ¿verdad? De la FIQC, de la central. Trabajando en procesos de extracción de colorantes naturales. Los hashtags. Yo divulgo sin especulación central, sin investigar soy central. Perfecto. Y tuit. Tuit ya. Se fue. Este era el grupo 3, ¿verdad? Sí. Vamos al grupo 6. ¿Qué 6? Extracción de colorantes naturales. Procedimiento. Triturar. Aquí no hay una voz. Espero hayan puesto canciones sin copyright, ¿no? Bueno, veamos. Colocar en el frasquete. Mira, échale ahí a la maceración. Si está con guantes la persona que está haciendo, sí, ¿no? El yogur alpina. El frasco de Gerber que ya lo vi antes. Echa a filtrar. Ah, qué bien. Mira, mira. Oh, qué bueno ese timelapse. Se me parece un día. Día 2. Ah, mira tú. Colorante final. Prueba de color. Ah, caramba. Antocianina. Genial. Me gusta. Pongámosle el me gusta aquí. Y le hacemos el RT. Citar el tweet. ¿Quieres saber cómo se extrae las antocianinas de las rosas? Estas son rosas, ¿no? Sí. Las antocianinas de los pétalos de rosa. Son moras, profe. De las moras, ¿no? Ya, de las moras. Sí, gracias por la corrección. De las moras. En este experimento. Hecho desde casa. Los estudiantes de la química orgánica. De la eficucia. No sé si te lo muestro. Eficucia de la central. Te lo enseño. Hashtags. Ya estamos. Tuitear. Se fue. Ya, este era el grupo 6. Voy con el grupo 4. Grupo 4. Extracción de la vecina del achiote. Genial. Ponemos el me gusta y veamos. Pero vale. Para la extracción de la vecina, utilizaremos semillas de la planta de achiote, aceite, un frasco de vidrio con tapa, una toalla de cocina, un colador, una brocha o cincel. Para la extracción de la mezcla. Como primer paso, tomaremos nuestras semillas del achiote y las colocaremos en un frasco de vidrio. Aproximadamente deben ser 20 gramos. Luego le colocaremos aceite hasta recubrirlas completamente. Quitaremos nuestro frasco y lo guardaremos en un lugar fresco y oscuro. Tiempo de extracción. Una vez que hemos guardado nuestro frasco en un lugar fresco y oscuro, lo dejaremos reposar durante aproximadamente 5 días y observaremos que nuestro aceite se va a formar mucho más rojo, lo que indica que la vecina está siendo extraída por el mismo. Proceso de filtrar. Para este paso utilizaremos un colador para liberar a nuestro colorante de las impurezas. Una vez finalizado el filtrado, observaremos la cantidad de colorante obtenido sin impurezas. De esta manera ya estará listo para la prueba de color, ya que el aceite es no volátil, por lo tanto no realizaremos una etapa de evaporación. Prueba de color. Para este paso, pintaremos nuestra toalla de cocina con el colorante obtenido. Una vez coloreada la toalla de cocina, la colgaremos durante 5 días en un lugar donde se ve expuesta a los rayos del sol. Para así observar que tan resistente es nuestro colorante al ambiente. De esta manera, hemos comprobado que la vecina no es muy resistente, ya que su color desaparece de manera progresiva de la fibra que hemos utilizado. Oh, qué interesante. No se fijó a la fibra, ¿no? Bien, vamos entonces. Voy a citar el tuit. Cómo extraer el colorante. Cómo extraer el colorante. Extracción en casa de colorante Vixina del achiote. Práctica. Práctica de laboratorio de química orgánica. de los estudiantes de la FIC. Práctica de laboratorio. Práctica de laboratorio. Aprendiendo desde casa. Aprendiendo en pandemia. Eso. Y hashtags. Venga. Excelente. Este era el grupo 4. Vamos. ¿Qué otros mensajes me han enviado por aquí? Grupo 4. Grupo 7. Vamos al grupo 7. Dima. Porque. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy el cotonete muy chévere! ¡Gracias! Cinco días después Tercer semestre Mira tus nombres ¡Gracias! ¡Bien! Tercer semestre son ustedes ¿No es un cuarto? Echemos de me gusta Tercero, Doc Cuidado que era en cuarto Pero bueno Citar tuit La práctica de laboratorio La central La central Estudiantes Aprenden desde casa Estudiantes Aprenden desde casa Este es el grupo El grupo 7G7 Vamos al grupo 14 Grupo 14 ¿Dónde estás? Aquí grupo 14 Aquí ha habido varios Bastantes han hecho de la vicina La vicina La vicina es un compuesto coloreado natural Encontrado en la familia de la chota La cual corresponde a todas las familias de la chota Extracción de vicina a partir de la chota Materiales 1. Un vaso graduado 2. Un recipiente de vidrio 3. 40 gramos de alchote en grano 4. Un embudo 5. Una balanza 6. Papel filtro 7. 150 mililitros de aceite vegetal La vicina La vicina se estuvo a partir de las semillas de chota Para extraer el colorante de estas semillas Primero se pesó 40 gramos de chota en grano Después se procedió a disolverla con 150 mililitros de aceite vegetal Aplicando una generosa fuente de calor Y agitando con ayuda de una cuchara Hasta observar que el aceite extraiga en su totalidad El color rojo de la semilla Luego se retiró del fuego Para dejar la mezcla en reposo durante 5 días Al cumplir este tiempo se llevó a cabo otro proceso físico Donde se filtró la mezcla para separar los residuos vegetales de la solución Y recuperar la mayor cantidad de colorante posible de la semilla Luego se trató de evaporar la solución Mediante calentamiento de luz solar Una vez obtenido ya el colorante Se procedió a realizar la prueba de color Primero se procedió a usar el colorante de vicina Para pintar unas niñas finas y otras gruesas en un groso de papel Para después dejar que la hoja se esté de forma natural con ayuda del sol Una vez que se secó la lámina de papel Se observó que se dio una degradación de color Veloso anaranjado amarillo ¡Uy! Las conclusiones ahí, ¡qué bien, ha! Gracias Inspirados ustedes, ¿ha! Muy bien track y explicación explicación de experiencia de extracción de colorantes naturales dentro de la asignatura químico-ergálica en la de la central y los hashtags este es el grupo 14 vamos al grupo 13 hola queremos contarte vamos a ver vamos a ver obtención de la betanina a partir de la remolacha para este proceso utilizamos los siguientes materiales remolacha cortada en pequeños trozos un envase de vidrio con pasta etanol vinagre para la primera parte de esta práctica procedemos a agotar los trozos de remolacha en el envase de vidrio a continuación a continuación se añade el metanol en una cantidad que cubra la remolacha además de agregar una patita de vinagre finalmente cerramos el envase agitando ligeramente y lo dejamos reposar por aproximadamente 5 días 5 días después para la segunda parte utilizamos el plato hondo el colador y el papelazo de remolacha los cuales colocamos en el mismo orden para insertar la mezcla que estaba en reposo y proceder a filtrar la solución obtenida la ponemos a secar durante 3 días como resultado final se obtuvo la betanina en forma de pasta la cual pintada como rojo el papel donde se colocó parte del amor con estos resultados comienza mi vecino prueba de color la cual consistía en dibujar el papel que contiene de canina expuesto al sol por 5 días sin meter una diferencia en la tonalidad después de este lácteo de público que calidad se ha inspirado chicos me ayuda mucho gracias a todos vamos a ir retuitear sitiar el tweet eso la betanina el color de la remolacha gracias gracias Gracias. Tweet. Este es el grupo 13. Vamos al grupo 10. G13. Vamos al G10. Grupo 10. 13, Doc. Sí, sí. Este era el 13. Voy ahorita al 10. Sí, sí. Sí, ¿no? No me cuelguen, por favor. Conocí usted muy vicina al laboratorio. Vean nomás quién es este caballero. Jean-Pierre Espinosa. Buen tuit. Muy buen tuit. Dos frascos, aceite y acetona como pueda. Para preparación, nosotros debemos acharte a los dos frascos, poniendo acetona en uno y aceite en el otro, con lo cual mezclaremos y dejaremos el reposo. Hasta luego, para la separación, nosotros utilizaremos unos trapos para poder separar, en este caso la acetona, y en esta parte del video es el aceite. Luego vamos al secado, en el cual dejaremos la acetona y el aceite al aire libre en el sol, para que estos dos se puedan secar. Resultados finales obtendremos que el aceite así se secó debido al ambiente y el sol, como podemos ver, se observaron un poco. Y en el caso del aceite, este no se va a secar, debido a que su punto de abullición nos lo permite. La prueba del color. Una vez seco, este vamos a prenderlo en un trapo y vamos a tener resultados que, en la prueba del color, este se va más claro. Gracias. Bueno, buen tuit Me gustó el tuit Si tú ahora el tuit Si Concierto Si Muy bien Tuit Este es el grupo 10 Vamos a ver que otros grupos me han puesto aquí Grupo 9 Vamos a ver el grupo 9 ¿Betalarinas? ¿Betalarinas? Eso está barro, ¿no? No hay betalarina Betalina Cortar una remolacha en discos muy finos y colocar en un recipiente, verter alcohol y gotas de vinagre. Luego de la maceración se procede a filtrar la solución, separando los discos sólidos de la remolacha. Posteriormente se deja evaporar y salga en forma de color. Como el colorante obtenido se la deja atrás de una salida para cocinar y se expresa en el sol. Mediante esto se disuelto, al pasar los días, el colorante perdía su tonalidad y que éste se extendía a través de la necesidad de cocinco. Primero se colocó en un recipiente de vidrio, alcohol y trozos de mora y esto se dejó reposar durante 5 días. Después de haberlo dejado reposar 5 días se procedió a filtrar. El resultado de la filtración se le convirtió a evaporación y durante los primeros días no se dieron grandes cambios. Pero el tercer día se terminó costoso, permitiendo no realizar la prueba de color. Nación de este colorante se procedió a colocar los pétalos de rosas en un recipiente junto con alcohol etílico, dejándolo reposar así por 5 días y luego procediéndolo a realizar su respectiva filtración, para lo cual se utilizó una tela para filtrar. Se lo colocó en un plato el cual se lo dejará a evaporación, porque sigue formando así una pasta y con ella se podrá realizar la prueba de color. Proceso de vaso de aceite. Vida todo un proceso de almacenación entre la reta de alchote y aceite, se despliegará el color del alchote en un aceite. Posteriormente se realizará un proceso de filtración por vacío para obtener el color de la visión. Este colorante será pinturado en una hoja y será puesta a la ley para denunciar. ¿Qué es lo que se sucede durante un periodo de desigualdías? Vale. Echen un me gusta ahí y el retweet del caso. Citar el tweet. 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 Listo. Y por último el grupo 1, ¿no? G1. Este era G9. Y ahora vamos a ir con el grupo 1. ¿Qué es lo que se sucede durante un periodo de desigualdías? La bitxinía en un periodo de desigualdías. Vagrad el tweet. Listo. ¿Qué es lo que se sucede notification? ¿Qué es lo que se sucede durante un periodo de desigualdías? Betanina, sí, la otra decía Belatanina, ¿y eso qué es? Gracias a ustedes Y citamos el último tuit Este, y le damos aquí Cita del tuit, ya estamos Ya se me acabaron las palabras ¿Qué ponemos? Algo interesante ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Ya está, ¿no? Creo que he revisado todos sus tweets Hasta el grupo 1 que me pusieron aquí Perfecto Aquí están los tweets Eso, voy a darme el auto-like Si quieren también poner like en mi tweet Chicos, así se alcanza más Más difusión, ¿no? Listo Me faltó algún grupo de los que hicieron video Chicos, algún grupo de los que no les dice No les di RT Bien Ya me voy a hacer un flip Eso, y está también puesto esto Esto también harán retweet en sus cuentas Chicos, esta publicación de Hablando IQ Haránle un retweet en sus cuentas Para poder difundir la masterclass de mañana Por favor Ahí lo tenemos Genial No pasa nada Ya Bien Retroalimentación, muchachos ¿Qué opinan de la práctica? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué aprendió? ¿Qué no aprendió? Algo que me quieran compartir Bueno, con respecto yo a las betaninas Aprendí que la betanina realmente es muy sensible a la luz A la temperatura, al oxígeno Entonces ya entiendo por qué usted nos dijo Que no deberíamos, por ejemplo, extraerla con agua caliente Porque podríamos hacer que O sea, se oxiden los fenoles que están dentro de la betanina Y cambiaría su color totalmente de púrpura Bueno, no Rojo, medio violeta A un marrón Ya ¿Cómo mejorarías la estabilidad de un color, Dennis Dayana? Porque ahorita lo que hicimos es de extraer el color y ponerlo en la tela Pero ¿Cómo mejorarías esa estabilidad del color sobre una fibra, sobre una tela? ¿Qué le pondrías? ¿O no le pondrías nada y ya estás de condenada a que no sea estable? Bueno Lo que estaba viendo que para usar exactamente el colorante de betanina Es bueno hacerle un encapsulado Con proteínas Estaba viendo Con proteínas y otras Ay, que ya me olvidé Pero estaba viendo eso porque dice que la estabilidad dependerá de su pH De, bueno, también de la luz También como es sensible a esto de la La actividad del agua Entonces Sí, fíjate que la respuesta está en ponerle otros químicos Químicos para el pretratamiento de la fibra Fíjate que la fibra que tú experimentaste pintar es celulosa, ¿no? La fibra que todos experimentaron cuando le pusieron sobre el papel de cocina Su colorante es celulosa Entonces, claro No se colocó pues ningún químico Para fijar el color Ningún químico de protección del color Etcétera, ¿no? Entonces eso podría ayudar a que En el pasar del tiempo Pues no se nos decolore totalmente También habíamos hablado De que por qué En el caso de la chota, ¿no es cierto? Pues no pintaba tanto y se hacía amarillo Puede ser por la evaporación del solvente, ¿no es cierto? O algún cambio, el cromóforo Pero eso lo veo un poco especial Capaz que es la cantidad que se extrajo también, ¿no? Y eso ya lo hablamos de una clase Bien Doña Melisa Antonella Escobar Guaña Dígame Preguntas o feedback Ahora estamos de la parte de feedback De su práctica A mí me gustó lo que compartimos el video así Porque llamo como que la atención así de la gente A mí sí me describían así Que interesante Y que bueno así porque O sea, aparte se les pone así De que tiene un contenido entretenido Que les puede servir Entonces Como que a personas que no No estaban metidas en la química Ni nada de eso Les llamó la atención Y en lo personal también me gustó Que por ejemplo Mi profesora de química del colegio Reaccionó así Ya, no sé Me dio nostalgia también Ya, qué bueno Me alegro, me alegro Me dice Antonella Fíjese chicos Que una de las De las destrezas Que usted tiene que ir desarrollando En su vida profesional Previa a la vida profesional Es la capacidad de comunicación Y esto pues Es una forma de comunicación Es una forma de divulgación científica Que ustedes tomen la práctica Que los tomó tantos días Trabajo y esfuerzo Y le pongan en palabras De lo más sencillas Para que las personas Que no estudien ingeniería química Les puedan entender Entonces eso me pareció Es una práctica buena Esto te sirve a ti como profesional Luego, ¿por qué? Porque vas a poder transmitir ideas Hacia tus empleados Hacia tus jefes Hacia un inversionista Posiblemente que alguien quiera Invertir dinero En tu emprendimiento Entonces es súper importante Ir perfeccionando Desarrollando Estas capacidades de comunicación Porque ustedes posiblemente Lo ven como muy común No, puedes traer colorante Pero a veces hay personas Que dicen Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo harán? Ustedes van teniendo ya la formación ¿No? Y recuerden que un ingeniero Se va formando Ya que nos lo va sumando Cálculos Y todo lo que involucra La ingeniería A esta parte ¿No? Así que les solicito Chicos, muy bien Bien, más Retroalimentación de su parte Me gustaría escucharlos Que más tengan que contarme ¿Qué aprendieron? ¿Qué creen que se puede mejorar De la práctica Para el siguiente ciclo? ¿O hacemos primero Un, como es esto Un Una selección de videos No sé Pero bueno Dígame, Dennis Dayana Tengo una pregunta Inge Dentro de la práctica De la extracción De la betanina ¿Para qué era el vinagre? Esa parte Si no No la entendí Acidez Acidez, acidez Cubrirle la acidez Para la extracción O sea Porque estaba De lo que estaba leyendo El pH Para no degradar El color de la betanina Debe ser De entre Entre 3 a 6 Sí, entre 3 a 6 Pero Etanol al 70% Bueno, no sé En mi frasquito Decía pH De ¿Cómo era? Era de 4 a 6 Entonces No, no le entendía ¿Para qué el uso Del vinagre? Ahí A ver El instante En que le pusiste Al etanol ¿Le mediste el pH? Y me dices Que te daba De 4 a 6 No, en el En el frasquito Decía eso Ahí venían las indicaciones Porque me puse a leer Ya que Como estaba informándome De esto del pH Y qué cosas Alteraban la estabilidad De la betanina Yo quería saber Entonces Pero en cambio No sabía Para qué era El ácido acético El ácido acético Te ayuda A bajar el pH ¿No? El alcohol Te va a dar Un poquito de pH Pero no es un ácido Tan fuerte Pero con un poquito De ácido acético Pues Bajas el pH Y pues Se alcanza Lo que tienes En tu documento De referencia O lo que leíste Que es la Estabilidad En el color ¿No? Sí Bueno Muchas gracias Inger Excelente Bien Algo Alguien que me quiera Dar retroalimentación De qué mejorar Para el siguiente ciclo Está bien Esto del Twitter No sé si les gustó Esto del Twitter Ahí De hacer el videíto Para poder compartirlo La verdad Estuvo muy entretenido Aparte de que grabamos O sea El proceso También se les puede informar Bueno Un poquito De todo ¿No? Porque aquí Varios subieron Los colorantes De la antisionina Y no puedo pronunciar La betanina La De los demás Entonces Yo creo que está bien Chévere 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 Pues vamos avanzando Chicos Si no tenemos Más comentarios De su parte Pues Ya está Lo dejamos ahí Apenas me envíen El enlace Del Zoom Para el día de mañana Se lo Se lo envío A Dennis Dayana Para que les pases Por favor Por el Whatsapp Que tengan A los chicos Y mañana Les espero Puntualito Qué sé yo Cinco Para las dos O sea No lleguen a las dos Puntual Sino Un poquito antes ¿Vale? Preparen las preguntas Tengo aquí la lista Por lo menos Tenemos cinco preguntas Si alguien más De las personas Que hablaron En la clase anterior Quieren hacerle preguntas Al amigo ¿No es cierto? Pues hágalo Para que esto Tenga difusión Compartan por favor La publicación En sus cuentas Twitter Compartan también El afiche Que se lo pueden bajar Del Twitter De Hablando y Q Compartan el afiche En sus redes sociales Pues Así se hace esto Grande Así se puede Distribuir La ciencia Más ¿No? Listo Mis estimadas Y estimados Les dejo Ya la siguiente semana Tendremos otra Experiencia De laboratorio Y pues Vamos trabajando En ese sentido ¿De acuerdo? Antes de que se vaya Quisiera saber Si es que Si es que está Bien reformulada Ahora sí Mi pregunta Que sería El crecimiento De A ver Perdón El consumo De fibras sintéticas En los últimos años Ha incrementado Por lo que Por lo que son Más económicas Resistentes Y de fácil cuidado Entonces Podríamos decir Que En un futuro Se reemplazarán Totalmente Las fibras naturales Ah buena pregunta Está bonito Bien 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 Me gustó Me gustó Interesante Veamos que nos dicen ¿Ya? Mejor ¿No? Mejor Mejor Eh chicos Más cosas A ver De su parte O si no Ya me voy Despidiendo Nada Pues de mi parte Felicitarles Felicitarles Por las prácticas De laboratorio Espero que hayan Aprendido algo De maceración Algo de extracción Algo de evaporación Y evidentemente De lo que son Colorantes Les mando Un abrazo Muy grande Cuídense chicos Y nos vemos mañana En la masterclass Gracias Gracias Hasta luego Cuídense Gracias